Ah, el loco Fuentes, Matt Fuentes, Pedro Fuentes, la dinastía Fuentes, esta en la casa, la real bronca. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula y quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, rompelo, baila como si no hubiera un mañana, baila como si el mundo se acabara, baila como si todo terminara y baila, baila como si no hubiera un mañana y baila como si el mundo se acabara y baila como si todo terminara y baila Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo Rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo Rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Llébralo, rómpelo, llébralo Llébralo, rómpelo Aplástalo, bátelo Llébralo, rómpelo Aplástalo, bátelo Sé que te das a respetar, señorita Pero cuando lo bates siempre, siempre culminas Cuando te veo se prende mi bombilla Chica, me iluminas, montate en la silla Llébralo, rómpelo Aplástalo, bátelo Llébralo, rómpelo Aplástalo, bátelo Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Dale aplástalo, hazlo a tu manera Dale aplástalo, como tú lo quieras Cuando se desplaza es una locura Provoca calentura y Cuando su cintura hace una ruptura Su cuerpo se estimula y Bátelo, 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 bátelo Quiebralo, 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 quiebralo Rompelo, 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 rompelo Hazlo a tu manera, destruyelo Quiebralo, rompelo Pedro Fuentes, zumba Aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo La familia, yeah Suburbio Inc. Desde la habitación que más pesa GG Mami, acuérdate En Loco Fuentes Gracias.